Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de la UNA podrás ver información totalmente gratuita acerca de efectos de empleo y prácticas, y otros datos de interés sobre tu curso. En el apartado de mi cuenta, puedes ver los datos que conocientes a tu cuenta con la UNA. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, cliente chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 908-050-200, e incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.